Hola, mi nombre es Elinca Mírez. Tengo 16 años y vivo en Fontana, California. Actualmente, estudio en la escuela Options for Youth en el 11 grado. Mi meta académico es estudiar la carrera de Physicotherapy. Me gustaría ser parte de la recuperación de aquellas personas que por algún factor genético o dramático fueron afectados. Me considero alguien sensible, pero siempre intento lograr mis sueños. Siempre he pensado que mis fracasos son como un impulso para conseguir mis éxitos. Me gusta estudiar, pero también creo que es necesario un balance entre el estudio y la vida personal. Me gusta disfrutar con mi familia y amigos. Entre mis hobbies es bailar, ballet folclórico y otros tipos de bailes. Me encanta el modelaje y el maquillaje. En pocas palabras, sé que no soy la mejor persona del mundo, pero intento luchar día a día con lo que me enfrento para cumplir mis retos y ayudar a los demás. Quiero darle gracias a todas esas personas que me han apoyado y han creído en mí. Gracias. Hola, soy Mia Martínez. Tengo 14 años y estoy en el 9º grado de la Escuela North Hollywood High School. Soy Elie Chilin. Por 4 años consecutivos hemos representado a California a nivel nacional. Ese es el trabajo en equipo. También me gusta hacer labor social. Mi meta es ser abogada para ayudar y defender a las personas. Tengo el sueño de crear una fundación para ayudar a los menos afortunados. Practico el lenguaje de señas porque soy muy sensible a los discapacitados. En mi escuela trabajo con ellos y les ayudo. Me gusta pasar tiempo con mi familia. Somos muy unidos y nos apoyamos en todo. Quiero darle las gracias a Mr. Ruiz por la oportunidad de estar aquí con estas chicas maravillosas, con las cuales he tenido un tiempo increíble y han hecho de esto una experiencia inolvidable. Yo sé que la competencia es dura porque son unas niñas preciosas. Las tres ganamos por estar aquí. Lo último pero lo más importante, quiero que sepan que tengo dos héroes, que no usan capas ni tienen superpoderes. Pero siempre me ayudan y me guían por un buen camino. Ellos son mi papá y mi mamá. Gracias. Saludos, jurado y público presentes. Mi nombre es Saile Fernández, tengo 15 años y estudio en el grado 10 en El Modina High School. Mis metas son terminar high school y ser una cardióloga. Mis hobbies son jugar deportes y mi favorito es tennis. Yo me considero una persona amable, sencilla y respetosa. Gracias a todos los que me apoyaron y quiero inspirar a muchos jóvenes que luchen por sus sueños. Gracias. Gracias.